El Consejo Profesional ha sido consultado varias veces desde el punto de vista de la expansión de la ciudad en cuanto al ejido urbano. Ahora lo que nos involucra más que nada en cuanto a emitir una opinión como profesional y como Consejo es de ciertas actitudes que habría que tener en cuanto a actitud, habría que tener con respecto al acuífero del cual se nutre parte de la ciudad, que es una parte, digamos, del manto acuífero que está entre Santa Rosa, Anguil, Uriburu, que llega incluso hasta Catriló, pero que se inicia incluso antes, incluso esta parte del acuífero está en la zona del Loboche, entre Toa y Santa Rosa. ¿Advierten ustedes que esa zona de la ciudad o ese territorio debería cuidarse al menos? Habría que tomar ciertos recaudos porque obviamente cuando el hombre interviene sobre la naturaleza genera un impacto desde el punto de vista de actividad pública o privada, por lo que siempre hay que emitir, hacer un estudio de impacto ambiental para ver cuáles son los aspectos negativos y positivos del uso de la tierra en este caso o del uso del acuífero. ¿Se puede urbanizar sobre un acuífero? Digo, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, de hecho nosotros estamos urbanizados en un acuífero. Santa Rosa, la zona, por ejemplo, de Villa Santillán, históricamente era la mejor agua que tenía Santa Rosa, se urbanizó totalmente, obviamente sin ningún tipo de previsión. También se urbanizó la zona de Toa y Santa Rosa y por ejemplo la zona de Loboche no tiene cloacas. O sea, estamos en el mismo caso y lo que no se quiere llegar a que el acuífero se dañe irremediablemente. Porque cuando uno habla de contaminación de un acuífero, una contaminación superficial, por ejemplo, un derrame hidrocarburos se puede levantar, se puede tratar, se puede remediar rápidamente, pero un acuífero es muy difícil remediarlo desde el punto de vista, digamos, de la contaminación. ¿Cuál es la propuesta específica que todas estas organizaciones le llevaron a la comuna? Simplemente es un pedido de audiencia pública para conocer cuál es el estado de desarrollo del emprendimiento y los estudios existentes que permitan o no, digamos, o ver qué tipo de medidas de mitigación o de manejo se van a contemplar en función de la utilización del acuífero. Bien. Hay un proyecto para generar nuevos barrios en esa zona de la ciudad y ustedes están preocupados ante el impacto ambiental que eso pueda generar. Exacto. O sea, el punto no es que uno esté intentando frenar ningún tipo de desarrollo mobiliario ni nada por el estilo, sino que el planteo que nosotros estamos haciendo es que siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, las intervenciones que estén dirigidas, evaluadas y estudiadas, porque cualquier tipo de iniciativa de desarrollo inmobiliario o de desarrollo productivo, cierto efecto sobre las condiciones ambientales van a tener.